Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les doy la bienvenida al canal Seguidores Bautistas, donde en esta ocasión visitaremos lugares de Israel. Así que prepárense y comenzamos. Empezaremos nuestro recorrido con el huerto del sepulcro. Podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 40 al 42, unos datos importantes. Por ejemplo, una nueva sepultura labrada en la roca, dos, una cisterna para así poder regar el huerto y tres, estaba a unos metros del monte de la calavera. En el Golgotha o monte de la calavera era el lugar de las crucifixiones. Por ejemplo, Mateo 27, 33 nos habla de este suceso. Eran crucificado en frente del monte y en la parte de arriba era un lugar de paso en el cual la gente arrojaba piedras a los condenados. Después de la crucifixión, el Señor Jesucristo fue llevado al sepulcro. Como dice en Juan 19, 42, como Lucas 23, 50 al 53, Marcos 15, 46 y Mateo 27, 60. Un dato importante es que Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Juan llegó primero y él pudo observar los lienzos, pero no entró. Pedro, sin en cambio, él pudo entrar y no le halló. Este relato está en Juan capítulo 20, versículo 4 y 5. Y como dice esta escritura, él no está aquí porque él ha resucitado. Es el turno para observar el monte de los olivos, el cual nos hace referencia en la Biblia a varios pasajes, por ejemplo, la ascensión del Señor Jesucristo en Hechos 1, del 6 al 12 y el retorno en Zacarías 14, 4. En las faldas del monte de los olivos, podemos encontrar el huerto de Getsemaní, que desde ese lugar se pudo observar el segundo templo y es ahí donde el Señor Jesucristo oró antes de ser enjuiciado. Enfrente del huerto de Getsemaní se puede observar el muro oriental. En este momento, Jerusalén está dividido en tres partes, barrio judío, barrio cristiano y barrio musulmán. También se puede observar la puerta dorada donde entrará el Señor Jesús cuando regrese por segunda vez. Sólo que en ese lugar hay un cementerio musulmán. Esto es para que el Mesías no pueda pisar y la puerta dorada está cerrada, de igual manera para que no pueda entrar, como si eso impidiera que el Rey de Reyes entrara. Del lado derecho se observa la muralla oriental y del lado izquierdo la muralla del sur. Es por esta muralla donde se puede acceder a la muralla occidental o también llamada muro de los lamentos. Y es ahí donde vamos a poder observar algunas de las prácticas que los judíos realizan en ese lugar. Por ejemplo, Bar Mitzvah, también leen la Torah y observaremos la división del muro de los lamentos. Estamos en el muro de los lamentos. Como pueden ustedes observar, es aquí donde viene el pueblo judío a hacer sus oraciones y es donde dice que está más cerca de Dios. Una de las situaciones es que se dividen los hombres y las mujeres. Este es el área de las mujeres. Y vamos a ver el área de los hombres, en el cual se nos proporciona una kippah, si es que nosotros no tenemos. Están haciendo los Bar Mitzvah, porque al rezo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, soy tu Welch. Tienes al rezo. No sé ni el jefe de Bar Mitzvah. Hola, hola. Hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Al calvario fue a morir